¿Qué es la responsabilidad fiscal? ¿Qué es la responsabilidad fiscal por el uso de unos recursos que no se debieron utilizar y que tenían la prohibición expresa para construir pistas de coleo? Los recursos públicos de la Nación, tal como lo ordenó la Corte Constitucional, no pueden ni deben ser utilizados para financiar este tipo de infraestructuras que están prohibidas y además someten de manera indiscriminada a los animales a un maltrato.